19 años ahora estamos viendo gente un poquito más hagar Marcos y damos antes de planes que entran todos me entendemos pero no no effects más 19 euros Estas son comparaciones Este es mi saludo de Náhuatl, hablo el idioma original, náhuatl típiz, orgullosamente del territorio de Cuscatlán y Chapanáctil, llamado después, con la animación española, el salvador. Después de mi saludo de Carlos, quiero agradecer la enorme solidaridad que siempre ha tenido nuestra amada República Mexicana, con toda Centroamérica, Mesoamérica y el mundo. Agradecerles de mi corazón. Es la segunda vez que estoy en México, estuve en el 2020 por breve tiempo, pero hoy estamos acá. Voy a empezar con mis palabras a todos mis hermanos y hermanas y hermanas mexicanas y hermanos mexicanos y hermanos doctorados y doctoratas. Doctor, doctor, doctor ministras, Magíster, hermano y amigo, Alberto Antonio Fiasñor. Cuerpo académico de la Conferencia Internacional Universitaria, doctorados y doctoratas. Unico presente, hermanos de Jigalas y hermanos de Igaros.